Sintió que tentó. Ahí lo trae viejo, ahí lo trae. Ahí lo trae, ahí lo trae. No, 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 allí se ha quedado, allí se ha quedado. Allí se ha quedado, desde aquí lo logro ver. Ahí recto, ahí lo lleva, ahí lo lleva, ahí lo lleva. Allí, ahí lo lleva, mira. Para ese lado, por donde lleva la vara, se metió ese por ahí. Ahí está jodiendo unas raíces. Ajá. Para el otro lado se metió. Para ahí. Sí, por ahí también lo lleva aquí. Ahí lo trae, de aquí mira la tenaza. Pero la suelta, fíjese. Será. Y le hace despacio porque no le quede solo la mano. Ahí, ahí se ve la manita, ahí se ve la manita que viene. ¡Híjole bandido! ¡Híjole bandido! ¡Híjole bandido! ¡Híjole bandido! ¡Mira qué lujo! ¡Mira, qué lujo! ¡Híjole bandido! ¡Híjole bandido! ¡Híjole bandido! ¡Ahí está la ganzúa! voy a hacer una trenzita que va a ver que lujo esta chula que bendición hija hija de rota cuando hay cangrejos pero aquí tenía ratitos de no venir usted allá arriba mejor lo único que los encuentros más arriba cachimbona dejo a uno la mariposal abrace póngase bien dígale ponete bien puta ay ponete bien puta que lujo señores abrace Gavilán, gavilán, pollaro Si solamente en la acera así que no los corveo porque no los abajan Si, ahí están